¡Suscríbete al canal! La noche sigo aquí aunque nadie me recuerda Existo gracias a la sucia vanidad El pecado lo disfruto, soy deidad Conozco tu condición sucia mortal Tu amor es profundo por pecar Hay manchas en tu alma Imposibles de borrar Quien tuviera palabras para hacerte olvidar Soy la que limpia toda tu maldad Tardeo temprano, mis brazos buscarás Soy tu hermana, soy tu madre, soy tu amada Soy la de siempre, la que come suciedad Es absurdo tu amor sin condición Todos tus deseos un día terminarán Aunque no quieras me enfrentarán Verás mi rostro y no habrá marcha Será el gran poder que te destruirán Hay cosas que te dopan y carcomen tu alma Las guayas sangrientas Son solo pretextos Que has inventado con tu sed de marchar Soy la que limpia toda tu maldad Tardeo temprano, mis brazos buscarás Soy tu hermana, soy tu madre, soy tu amada Soy la de siempre, la que come suciedad Es absurdo tu amor sin condición Todos tus deseos un día terminarán Aunque no quieras Y la broma que traes Pero no puedes Por eso es que te doy Tardeo temprano, mis brazos Y la que limpia todo tu maldad Solo estás sin condición Por eso es que te doy Todas tus deseos un día Todas tus peleas Todas tus peleas Todas tus peleas Solo te doy Solo te doy Solo te doy Mas no te doy Y vázame, quina Y vázame, 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 vázame. Toda tu maldad, tarde o temprano, mis brazos buscarás Soy tu hermana, soy tu madre, soy tu amada, soy la de siempre La que come su sierra La que come su sierra La que come su sierra